El invierno es más invierno cuando nos quedas Mi pobreza es más pobreza cuando más te estás Mi vida es un barco de problemas que no puedo solucionar Y como si eso fuera por vos, ahora vos te vas Y como si eso fuera por vos, ahora vos te vas Mi pobreza es más pobreza cuando más te estás No para de dar vueltas mi cabeza y trato de encontrar Una solución que te devuelva lo que te llevas Y como si eso fuera por vos, ahora vos te vas No para de dar vueltas mi cabeza